Los funcionarios del ESLIM van a coadyuvar en el tema de seguridad, darán manillas para que los niños pongan en sus datos, no se extravíen, pero también van a coadyuvar en el tema de seguridad en todo el trayecto de la festividad. Informar a la población que va a haber 14 carpas interdisciplinares durante el recogido, por lo cual solicitamos de que las familias que vengan con sus hijos, con sus papás, es decir, adultos mayores, puedan venirse, aproximarse a lo que van a ser las carpas, para que les doten de lo que van a ser las manillas, de esta manera poder localizar a los padres en caso de extravio, que estas 14 carpas van a trabajar desde las 8 de la mañana hasta el día siguiente en el vacío, por lo cual va a haber equipo de la policía, de la DIO y de otras unidades más, para que en caso se diese, como hemos visto en este momento, la policía conjuntamente con la Dirección de Igualdad de Oportunidad intervengan de manera directa en caso de agresiones, por lo cual pedimos a la población que se evite, que evite el consumo de bebidas alcohólicas, que venga con fe, con devoción, hacia lo que se refiere a esta festividad que es enteramente de fe y de devoción. Más de 10.000 manillas están dispuestas para que podamos otorgar durante estos días a los diferentes niños que nos visiten con sus familias, en ese entendido pedimos nuevamente a la población que venga asegurándose de que cuiden a la familia, que es lo más importante. La Dirección de Igualdad de Oportunidad, alrededor de 70 personas, están desplegadas en dos horarios, el primer turno en la mañana de 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde y el segundo hasta las 5 hasta el vacío correspondiente, esto de manera escalonada.